ahora ya bienvenidos a la vida moderna tras este tras estos toques de tambor como el mono con el hueso de 2001 de batería como el mono de 2001 efectivamente aquí estamos lo viejo contra lo nuevo el mono de 2001 contra mi puto iphone 8 que me tiene contentísimo tecnología tecnología recibamos con un aplauso tecnológico a david broncano y más de y más de joder y más de y más de hacía tiempo que no se cantaba eso aquí en la radio bueno muchas gracias a todos por venir tengo una noticia hoy que de mis favoritas de esta lo que lo puedo llamar de temporada y de la anterior porque dice titular tal cual un buitre ataca un octogenario en el jardín de su casa en palencia el buitre impaciente claro ese buitre ese buitre tenía mucha prisa o ese viejo estaba muy quieto la diferencia entre ser octogenario y ser carroña claro imagino a la mujer diciéndole a antonio te dije que te pusieses brumel que hueles mucho a tierra el bicho lo identifica a darle alguna señal de que no has amoñecado todavía el bicho no es tan listo si tú estás ahí parado claro eso el bicho viene y dice es que es que la historia tío este vecino de 84 años fue atacado por un buitre que el buitre nunca atacó el buitre lo entendió como una provocación el buitre va a lo seguro el buitre no arriesga ese hombre tenía que dar gusto verle claro tenía que estar tenía que estar aplastado en la hamaca pues pensando estoy a gustísimo aquí y de pronto el buitre fue atacado por un buitre en el jardín de su vivienda unifamiliar en plena capital palentina es que no puedo con esta noticia porque dice el señor comillas vi un bicho en el jardín y de repente y de repente arrancó por mí joder qué cabrón el buitre tío el buitre estuvo un poco mirándole y pensó está un poco verde pero yo creo que el buitre lo tocaba con un palo claro es como la fecha de consumo preferente pero al revés de hoy yo creo que ya se puede igual me sienta mal pero dice dice el forcejeo con el ave fue tremendo y dice el señor le cogí del cuello con la mano derecha y con la izquierda le agarré las patas claro él quería ponerse de pie yo no le dejaba y así estuvimos más o menos media hora pero qué loco el bailecito ojo el bailecito de la muerte media hora media hora media hora hay que hacer un combate pollito de troya contra el buitre claro eso es eso es la lucha eso es la lucha de la vida eso es eso es los anfibios saliendo del mar y echando patas joder planeta tierra presenta palencia dice el ave le hirió en ambos brazos pero logró zafarse gracias a la ayuda de su mujer y de unos vecinos al cabo de media hora recordemos mucho tardó esa gente esos vecinos ahí diciendo pobre ángel le ha llegado a su hora y se lo está comiendo un buitre pero si está vivo pobre hombre pobre hombre qué tragedia que ha muerto parece que está vivo claro a veces dios a veces dios que es sabio te manda señales de que tengas cuidado como a del bosque que le subió el colesterol a los 200 poca broma poca broma y del bosque tuvo que pegarle al danacol pero joder de ahí a echarte un buitre me parece excesivo joder hay otra forma de que entiendas que estás muy viejo le faltó soltarle al buitre y que sonase chiquilla por los altavoces la de seguridad social sabéis que es la canción que ponen las verbenas cuando van a acabar la de chiquilla y creo que es lo que suena cuando vas a morirte o sea tú de pronto de pronto oyes pa pa pan pam 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 y el buitre pam 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 acercándose poco a poco bueno vamos a seguir el caso de vamos a seguir el caso del señor porque realmente estamos preocupados por él igual le esperan otros bichos que le están viendo después y un saludo a la policía nacional de palencia por supuesto ellos saben por qué y bueno en fin la noticia sin duda esta en realidad no es vida moderna o sea esta noticia es vida antigua o sea esto es esto es el pleistoceno en palencia pero bueno muchas gracias a todos por venir dale coqui empezamos a todos la vida moderna gracias chicos aves carroñeras aves carroñeras y ¡Gracias! Marqueta Vondrusová se impone a Misa Iguchi por 6-1. 6-1. La vida moderna. Marqueta Vondrusová se impone a Misa Iguchi. ¡Ignatius Farway! ¡El buitre de Malasaña! Ignatius no era idiota ni que que un ganapán y por los dos sabrás que el olvido del fascismo se cura en UPyD. ¿Has adaptado? ¡Una adaptación! ¡Camino Soria! Esto me lo mandaron por Twitter. Alguien lo adaptó para ti y para mí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buen detalle! Las gentes siempre con sus buenos detalles. Ha habido unas gentes que nos han traído hoy esto. Mira, un cuadro con el escudo... Es un marco con el escudo del Atleti dentro, el nuevo. Club Atlético del Extrarradio de Madrid. ¡Ah, vale! ¡Ah, que era con chistecita! Viene con chistecito porque es verdad que el estadio igual... Pero es un pedazo de estadio, ¿eh? Pilla un poco lejos. Igual lo podríamos poner así, ¿no? Por lo al revés, claro, que es como lo hemos puesto ahí en el estadio. Bueno, muchísimas gracias y vamos a hacer... Es gente que se flipa, pero lo vamos a unir muy hábilmente con la promoción. ¡Hombre! La promoción. ¡Joder! Vaya anexo, ¿no? Marketing, marketing. ¿A qué te refieres? ¡Marqueting, marketing y pan, viral! ¿Pero por qué lo dices? Porque en Modernonia.com podéis ver que están todas las entradas agotadas para todos los bolos que nos quedan hasta noviembre. Todo agotado. Pero atención, porque ha habido toda una corriente, las gentes pidiendo por favor, es que en Londres me he quedado sin entradas, se han agotado para Londres. Pero se han agotado las entradas en Londres también. Se han agotado para el viernes 17 de noviembre. ¿Y qué me quieres decir? ¡Abrimos el sábado 18! ¡Conseguido! Joder. Es una cosa nueva. ¿Has hecho el llanto? Es el hip, hip, hip. Y luego me... Hip, 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 hip. De la alegría. Ya todo de la alegría. Pero es un drama griego eso que has interpretado. Es verdad, nunca me había salido tan drama griego. El Mefistófero sigue perdiendo a sus hijas. ¿Cómo te has ido de la alegría a Yerma, de repente? Claro. De pronto era la casa de Bernarda Alba. Bueno, abrimos el 18 de noviembre, sábado, para que los que queráis, los que se hayáis quedado sin entrada en Londres, podáis ir a vernos. Y que vamos a hacer gira europea. La intención es dejar de actuar en España. Y ya solo por el mundo. Y es más divertido, ¿no? París, Barcelona, Ámsterdam, todo lo que he pillado. Andorra, Melilla, Bilbao. Lo que haigas. Bien, hasta aquí la promoción. Y ahora sí, gracias, gente que se flipa. Hablamos de gente que se flipa. Una de nuestras trazas filosóficas, ¿no? Nuestros leitmotivs, ¿no? Aquel tío, ¿cómo metes ahí la promoción? La promoción. Movistar Plus, amónense. Gente que se flipa. Vamos con este titular de Las provincias. Las provincias del periódico. Las provincias del periódico. Amenazan de muerte con pintadas a Urko. ¿Quién es Urko? Claro, ¿quién es Urko? Vamos a ver, creo que tenemos una foto además de la pintada. Urko muerto ya. Urko muerto ya. Pero, ¿por qué? Urko muerto ya. ¿Qué fantasía de...? ¿Pero ha vuelto jarray? No le han dado ni media vueltita, ¿eh? Urko muerto ya. ¿Quién es Urko? Cierra exclamación al final. Urko muerto ya. Urko es el perro antidroga de Paterna. ¿Hombre? Valencia. Sí, señor. El perro antidroga de la policía local de Paterna se ha convertido en uno de los animales más odiados. El perro más aguafiestas. Por los pequeños traficantes y consumidores de droga de esta localidad. El perro del bajón. El perro del bajón. Pero claro, dice, desde que el pastor belga regresó a Paterna tras prestar servicio seis meses en Riva Roja, que se ve que las cosas en Riva Roja se estaban yendo de las manos. Ya ves. Traez a Urko. Las encantaciones de sustancias y tal se han disparado en parques y otros lugares donde se reúnen jóvenes veinteañeros. Vaya. Cada día que Urko y su guía salen a patrullar por Paterna, el CAN detecta entre cinco y diez pequeñas cantidades de drogas. Dice, muchos jóvenes arrojan las bolsitas de marihuana al suelo en cuanto ven al perro a lo lejos. Joder, joder. ¡Que viene Urko! ¡Urko! Como en El Señor de los Anillos, el cuerno de Urko. ¡Viene Urko! Urko persiguiendo a Chimo Bayo. Bueno, el caso es que, claro, la concejal ha dicho que sí, que están buscando muy fuertemente también al autor de la pintada. Hombre, claro. Ese es desgraciado. Claro, es un delito, pero Urko no huele, solo huele hachís. No huele grafiteros. Claro. Bien, gente que se flipa, amigos, vamos a seguir con... A tope con Urko, ¿eh? Bueno, yo aquí en esto, por un lado, como amante de los animales... Sí. Hostia, pobre Urko. Sí. Ese pastor belga ahí. Ese perro mayor ahí. Está haciendo su trabajo. Ahí, que dormirá en una camanilla. Pero su trabajo es joderme a mí. Entonces me estoy en un debate moral, un conflicto que no sé cómo resolver. Yo se me maté todo lo bueno. ¿Por? Porque ese es un perrete y encima ataca... ¿A qué? Yo soy antidroga total. El que toma Monster. El perro belga antibacalao. Ese perro belga a mí me da la vida. A tope con Urko. Urko ascatutá. Vamos con más gente que se flipa. Esta gente ya sabemos que está muy flipada, de los que vamos a hablar ahora. El Javier Nart de los perros. Vamos a hablar de los runners, que ya de por sí, es decir, es un colectivo flipado. El flipping absoluto. Porque hay que fliparse mucho para a los 43 recién divorciados. Pues ahora me voy a correr 10 kilómetros, una media maratón, no sé qué, lo que sea. Esto, claro, se nos ha añadido las calles. El fin de semana en Madrid es muy raro. Mucha carrera popular, sí. Que no tengas que ir esquivando el domingo por la mañana, carreras populares, en fin, lo que sea. Y hay un doctor... Esta entrevista es de abril, se nos pasó en abril, pero bueno, siempre hay tiempo para recuperarla. Por supuesto. Hay un doctor que nos alerta sobre lo que está pasando con los runners. Vamos a verlo, por favor. Cada fin de semana en este país enterramos a alguien. Porque se ha muerto en una maratón, media maratón, ciclista, no sé qué. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay que acabar con eso inmediatamente, tenemos que empezar a exigir que todo el mundo que va a hacer un deporte de resistencia extremo, tenga la seguridad de que su corazón es un corazón sano. Vale. Cada fin de semana... Está enfadado, ¿eh? Está enfadado. Cada fin de semana enterramos a un runner, joder. Eso no puede ser, hombre. Esos runners suicidas. Hay que parar esto, coño. Yo voy a decir una cosa también a este señor. Es que los runners se dedican a eso por esto. Ya dijimos aquí una vez, el mundo del running está lleno de perdedores sentimentales. Porque son gente que su vida la ha tirado por la borda, se ha quedado sin pareja. Sí, y por eso se dedican a eso. Van buscando la muerte. Claro, porque si no los matase el running, los mataría otra cosa. Claro. Raro es que a esa gente no le venga un buitre al jardín. Bien, estamos también a tope. Tú estás con Olco y yo estoy con Josep Brugada. Cada fin de semana enterramos un runner. Por favor, hay que parar esto. Tú al final no empezaste. El año pasado me dijiste que ibas a empezar a correr. Al final, ¿qué? Yo he dicho eso. Bueno, que ibas a andar y se te ayudaba bien. Y por un día rompías a correr. Ando Monger. Sí. Que no es lo mismo que correr. ¿No lleva dentro de ti un poco la llama de un día acelerar el paso? No. Alargar el tranco. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. Corro, coño. Alargar el tranco, tío. Alargar el tranco. Alargar el tranco. Gente que se flipa. Alargar el tranco, hombre. Que no quiero alargar el tranco, coño. Cuando te das cuenta ya estás haciendo deporte. Si vas alargando el tranco. Al final corres. Claro. Más gente que se flipa. Vamos ya a acabar la sección. Esta me encanta. Porque además es de Salamanca. Este señor que estamos hablando de Juan José Hidalgo. Ojo, el presidente de ERE Europa. Joder, ese hombre que ha hecho a sí mismo, ¿eh? Self-made man. Ese hombre ha hecho a sí mismo que ahora mismo esto se estudiará en las escuelas de negocio. Sí. Y les dirán a los chavales, esto no se puede repetir. Claro. No sabemos cómo ha pasado esto. Juan José Hidalgo estamos hablando de un señor que nace en un pueblo perdido de la sierra de Salamanca. Sí. Que en un momento dado, cuando era muy joven, se compra un Mercedes de segunda mano para llevar inmigrantes a trabajar a Suiza desde su pueblo. ¿En serio? Y traerlos. ¿Así empezó la cosa? Así empezó. De ahí se compró un autobús. Uy, la virgen. Y de ahí ERE Europa. Hostias. Hostias. En Europa ya, con viajes y todo lo que se pone. En ERE Europa, el otro día veje en ERE Europa y en las películas que te ponen, hay una que es un biopic de Hidalgo. Es verdad. Sí, sí, sí. Que la han echado a un documental, claro. Sí, sí. Es que es un caso irrepetible. Y venía, no me acuerdo exactamente, pero el biopic, que creo que el biopic de Juan Hidalgo financiado por quizás Juan Hidalgo. Puede ser. Interpretado por... Por Juan Hidalgo. ¿Por Juan Hidalgo? Sí, es sobre él, claro. Sale él. Es con su permiso. Ah, vale. Pensaba que era un actor que... No, no, no. Ah, vale. No es Francis Lorenzo que haga de Juan Hidalgo. No, no es Juan Hidalgo as himself. Echanove. Echanove. Jeff Bridges. No, pues sale Juan Hidalgo y, si no recuerdo mal, en la portada del biopic, por supuesto, sale su cara y el claim venía a decir, hay que ser buena persona. Ese es el resumen, ¿no? Ese es el resumen de la vida. Que hace él de su... Sí, hay que ser buena persona. Sí, la verdad es que Juan José Hidalgo tiene cero estudios, tiene cero preparación y es posiblemente el empresario o uno de los más éxitos en España. Vamos a ver esto que le pasó. Estaban inaugurando el vuelo Madrid-Frankfurt, una nueva línea de Europa, y pues montaron allí un teatrillo, como se hace esto, una innovación, ¿no? Una banda, unas tijeras gigantes. Vamos a ver el vídeo, lo vamos comentando. Ahí está Juan José Hidalgo con las tijeras gigantes que le han preparado. Exacto. En vez de cortando minifaldas, pues está intentando cortar la banda inaugurada. Hay como unos comandantes. Pero atención, porque claro, las tijeras igual no... No cortan bien. Son muy grandes, pero... Son muy vistosas, pero no hacen su función. No hacen su función. ¿Cómo quieres la tijera? Juan Hidalgo. ¡Grande! ¡Grande! Soy, no sé, ni escribir ni leer. Estos momentos son muy tensos porque... No sé ni escribir ni leer ni cortar con una puta tijera. La gente que está alrededor suyo ya se está poniendo incómoda. Siguen intentando cortar. Claro. No corta. No deja de ser el presidente de tu compañía. Alguien de marketing estaba muy nervioso en ese momento. Se acerca más gente. Más gente ya, tensión y dice, a ver si lo ponemos tenso y tal y le damos así. Lo siguen intentando. Igual que cuando no te funcionan las tijeras en casa, ¿no? Claro. Que intentas todo lo que... Hidalgo se sigue enfadando. Hidalgo ya cabecea. Niega con la cabeza. Pero aquí hay que... La gente, nerviosismo, ¿eh? El comandante nervioso. Mucho nerviosismo. Vamos a pararlo ahí. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Vamos a pararlo ahí porque en este momento había una crisis muy seria. Claro. O sea, toda la prensa haciéndote fotos, tú cortando eso y las tijeras no cortan. Una tijera muy grande. Y eso que es buena persona. Es buena persona. Siendo buena persona, ¿eh? Todo esto siendo buena persona. Al final ya dije, no sé qué. Pero atención a los últimos 40, 30 segundos de vídeo. ¿Cómo resuelve Hidalgo la situación? Aquí se ve lo que es un genio. La gente ya dice, mira, esto no se puede, Juan José. Ya echamos el avión a volar. Nos hacemos la foto y da igual. Pero atención porque se echa la mano al bolsillo, Juan José Hidalgo, saca un mechero y resolviendo, joder, resolviendo. Un empresario hecho a sí mismo. Esto es un entrepreneur. Y corta la puerta. Ahí está. Juan José Hidalgo. 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 Esto es un hombre hecho a sí mismo. Así resuelvemos las cosas en Salamanca. Ahí, a mechero. Las buenas personas. Sí, ahí en lo de Franco. Quítalo. Juan José Hidalgo. Un hombre hecho a sí mismo que le pides fuego y te lo da. Un aplauso para que qué. El otro hombre de Salamanca. Juan Ignacio Delgado Alemani. Granadilla de Abona. 1973. Hoy es creo conveniente venir con la camiseta de Viva la Evolución. Y sale Darwin con la gorra del Che. Con el rollito del Che que va. Una especie de morfing entre el Che y Darwin. Porque ya dijimos aquí, una vez en el programa, que los animales son los nuevos negros. Correcto. Lo dijiste tú, en concreto. Lo dije yo, en concreto. Es una frase que a bote pronto puede parecer controvertida, pero piénsalo. Pero lo es. En el fondo, los animales son los nuevos negros. ¿A qué te refieres? En el sentido de que, igual que los negros en su día, tuvieron que luchar por sus derechos. Y eso fue una lucha justa. Y ahora, pues bueno, por lo menos ya meamos todos en los mismos retretes. Y vamos todos. Quiero decir. Bueno, objetivamente se puede decir. Aún falta. Aún falta, pero la situación está mejor que en los 60. Sin duda. Pues ahora le toca el turno a los animales reivindicar también sus derechos. Y también hay una lucha justa ahí. Y ahí está el PACMA. Pero vamos a ver. Y PETA. Y PETA. PETA es otra asociación. Sí. Ah, vale. Pensé que digo yo, ahí está el PACMA. Y tú, y lo PETA. Y no sé, no, no. Y arriba con ellos. Arriba con esa gente ahí. Pero vamos a ver. Como otras veces también decimos en el programa. A veces hay luchas justas. El terrorismo es una lucha justa contra el terrorismo. Claro, claro. Uy. Uy, va. El machismo es una lucha justa contra el machismo. Quiero decir. Hay luchas justas, pero es fácil. Si lo llevas hasta la radicalización, fliparte. Entonces, lo único que quiero decir aquí es que los animales tienen sus derechos, pero no son mejores que nosotros. No. O sea, no te digo que nosotros seamos mejores que ellos. Los animales no son mejores que el ser humano. No. ¿Vale? Y hay mucha gente, y se ha creado ese mito de, oh, mira, es que son, mira qué bueno es. Sí, sí. Qué buenas intenciones. Es que es mejor. Ojalá todas las personas fueran así. Los animales no son mejores que los perros. Digo, no, perdón. Y menos que Urco. Entonces, para reivindicar esto, que en el fondo es insumisión al reino animal ya. Insumisión al reino animal ya. Quiero acordarme del artista, del activista y artista chino contemporáneo Ai Weiwei. Hombre, uno de tus favoritos. Sí, que además le he escrito un haiku. ¿A Ai Weiwei? Yo, a Ai Weiwei. ¿Y lo has traído? Un haiku, y lo voy a leer. Ese cómico ahí. Por un gato que maté, me llaman Ai Weiwei. Ai Weiwei sacó una foto que se ha convertido en icónica. Buen haiku, eh. Ai Weiwei haciéndole el fuck you en la plaza de Tiananmen. Ahí a la institución. Pero, ¿y no has pensado, perdona, no has pensado en montar ese haiku sobre la canción de Lolita? Ai Weiwei dice mi gato. Mi gato dice Ai Weiwei. Esta es la famosa foto de Ai Weiwei haciéndole el fuck you en la plaza de Tiananmen, ahí al gobierno chino. Es una foto que sale en primera mano, en primer término, la mano de Ai Weiwei haciendo una peinetita, un fuck you, a la plaza. Él lo repitió esto más tarde con la Casa Blanca e incluso con el cuadro de la Yoconda. En el fondo se convirtió, a la postre se convirtió en un símbolo contra el poder político y también cultural. Entonces, yo lo que propongo, y ayer se lo hice a mi gata, es el... A hacer el fuck you al gato. Y basta ya de cosas tiernas con gatitos en internet. Quiero que este sea el nuevo tipo de fotos que circulen en referencia a la relación entre los gatos y el ser humano. Bueno, ¿sabes qué? Les podemos hacer el fuck you. Porque no digo que nosotros seamos mejores que ellos, pero ellos no son mejores que nosotros. Y hay mucha moda en internet que tira por ese lado. Y quiero leer un poema. Vale. Quiero leer un poema. ¿Es haiku? No es un haiku, es breve. ¿Es tuyo? No es mío. ¿De quién es? De la poeta polaca y premio Nobel Wislava Zimbrowska. Zimbrowska. Sí, elogio de la mala conciencia de uno mismo. ¿Es largo? Es breve. Vale. El ratonero no tiene nada que reprocharse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. No dudan de lo apropiado de sus actos, las pirañas. El crótalo se acepta sin complejo a sí mismo. No existe un chacal autocrítico. El tábano, la langosta, la teña y el caimán viven como viven y ahí están satisfechos. De 100 kilos que tiene el corazón de la horca, eso no le importa, ni le pesa nada, le es ligero. Nada más animal que una conciencia limpia en el tercer planeta del sol. Toma. Lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que hay que reivindicar la mala conciencia del ser humano. Los animales lo tienen fácil porque los animales nunca dejan de ser lo que son. Automáticamente, por naturaleza, un perro es un perro, un gato es un gato. El hombre humano no, porque el hombre humano arriesga, tiene fantasía. Eso le hace mirarse muchas veces fuera del tiesto, sí. Pero porque arriesga su naturaleza y no lo tenemos tan fácil. El ser humano camina sobre un alambre. A veces la puesta le sale mal, pero él se arriesga. El puto perro y el puto gato van a asegurar el resultado. Es como si el ser humano fuera guardiola y los animales mourinho. A lo mejor guardiola, el ser humano fantasea. Esa puesta le puede salir mal, pero por lo menos te arriesgas a hacer algo que no eres. El perro y el gato y el canario y el águila real van a asegurar el resultado. Y por eso son ventajistas. Así que no son mejores que nosotros. No son mejores que nosotros. Y quiero terminar con una performance con el anillo, con el anillo de Shakespeare. Reivindicando la fantasía del ser humano, pegándole a un puto mono. ¿Le vas a pegar al mono? Sí. No, no quiero que esto sea violento. Es un mono de mentiras, recordemos. Un mono con capa. Dale. Te has puesto un anillo de Shakespeare. Mi anillo con la cara de Shakespeare y el mono. Y te lo juro, no quiero que esto se malinterprete como un gesto de violencia hacia los animales. Es simplemente... Es simbólico, ¿no? Es simbólico. Para que se sepa que ellos no son mejores que nosotros. Dale, dale al puto mono. Dale, caña al mono. Nosotros ponemos fantasía, por lo menos. Ahí. Toma. Llora, llora al mono. ¿Por qué llora al mono? Llora al mono. No, men. Pero pobre mono, joder, ¿por qué llora al mono? Porque es un mono que sirve de tirachiras también. Era, era, era. Y para terminar, para terminar esta sección se me ocurrió un grito para cuando algo no se entiende o no sale del todo bien. Si esto no es suficiente para que lo disfruten, keep it cutre, keep it cutre, keep it cutre. Un aplauso para Ignatius. Si esto no es suficiente para que lo disfruten, keep it cutre, keep it cutre, keep it cutre. All right. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos, estamos escuchando Camas You Art de Nirvana y este año todavía no habíamos, creo que no habíamos hecho todavía ninguna review. Hombre, porque dijimos que no la íbamos a hacer. Pero, joder, pero es que la vida ha, ¿en serio? ¿Quién lo dijo? Tú. ¿Cómo la ha? O sea, ¿yo dije eso? Salió de mi boca. Sí, 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 además públicamente. Joder. Sí, pero bueno, lo hacemos, lo hacemos. ¿Esto era para la review? Sí, es que me ha parecido que merecía una review. ¿No os parece? Vale, vale. Perfecto. Venga, Coque, ponme... La review. La review. ¿Qué? Cero, cero. Lo vuelvo a decir... Me parece... Yo estaba otra cosa, ¿vale? Cuando estaba triunfando en Nirvana... ¿Pensabas que esto te gustaría? No, no soy nada grunge, no soy nada... Yo estaba haciéndome paja con canciones de Prince. Pero luego tu actitud es gruncherilla. Mi actitud se puede malinterpretar en ese sentido. Pero de verdad, grunge, cero. Me parece nefasto, me parece sobrevalorado. ¿Tienes alguna simpatía por el grunge? Los Nirvana son la opción, hombre. Sí, un grupo de pijos flipados. Pero la música está de puta madre. Cualquiera diría que son nacionalistas. Yo esta canción... La canción está bien. Sí. Pero recomiendo la versión de Ramoncín. O sea, ¿a esta qué le das? A la canción. A la canción de Nirvana. Si no la cantara Nirvana, le daría un 85. ¿Y cantada por Nirvana? Cero. ¿Y cantada por Ramoncín? 123. Vale. Y os recomiendo, por favor, que lo busquéis ahora mismo en YouTube. Camas, yo a Ramoncín. ¿En serio? Por favor. Por favor. Hay un documental también ahí circulando de Ramoncín que lo flipa mucho, ¿no? Sí, pues, joder. Si le ves esto... ¿Tú le das un cero también? Un cero. Pero te voy a dar un dato que igual supongo que sabes. ¿Murió? Kurt Cobain. Kurt Cobain murió. Eso siempre le ayuda a un artista. Y además murió de una forma que a ti te gusta. A los 27, como hay que morir. A los 27 y con mucha laraca. Nada de tranquilidad. No le vino un buitre. Fue cosa suya, le dio un pitote allí. Sí, yo es que no... De verdad, por aquí no entro. Sí, es que si tengo que ser honesto le doy un cero. Porque es de verdad. Me parece de los movimientos más... Ah, no, que este era el de Nirvana, ¿no? Sí, claro. Ah, vale, vale, vale. ¿Y qué pensabas tú? Vale, vale, vale. ¿Y tú qué pensabas? No, no, un 100. ¿Un 100? Porque ojalá, ojalá haya más bandas que de nuevo gente joven vaya a petar estadios con bandas antisistema y nihilistas. Y eso les falta a los niños yo de un día. Por tanto... ¡Un 100! Hasta aquí la review. La review. Nirvana antisistema. La vida moderna es aprovechar que haces running para robar bolsos. Hoy hemos tenido... Madre mía. Hemos tenido una definición de la vida moderna muy buena de arroba Xperi21 y con esta pequeña polémica barra revuelta que se ha creado en el plató, en el estudio de radio número uno de la televisión. Nirvana antisistema, por favor. Bueno, ahora lo debatimos después. Muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para Ignatius. ¡Ignatius Ferrer! El DJ de Malasaña. Un aplauso para Alex Inacho, Toque Pinado, Pablo Palacios. Gracias a todos por venir. Hasta mañana. Y si esto no es suficiente para que lo disfruten, ¡Gipi Cutre! ¡Gipi Cutre! ¡Gipi Cutre! ¡Gipi Cutre! Gracias por ver el video.